Luces en el cielo nocturno en puntos estratégicos, extraños cambios en el clima a nivel mundial, guerras alrededor del mundo, hartazgo en la población mundial y llamadas de auxilio que nadie puede escuchar. Todo siendo parte de un plan nada bien intencionado para control, manipulación y dominación. Siempre el humano luchando por tener el poder sobre otros y sus voluntades doblegadas a sus pies. El gran peligro que acecha allá afuera dista mucho de conspiraciones secretas y sociedades malévolas. El verdadero peligro que nos acecha es la desinformación y el desinterés de saber acerca de la verdad sobre el mundo que nos rodea, volviendo a las mentes más débiles, tan vulnerables que podrían ser presas fáciles de chantajes que cambiarían sus vidas radicalmente. Mentes vulnerables, capaces de creer en planes siniestros como el del Blue Bean. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Sel y Joe, abramos las puertas de Misteria. Hola, hola, estamos aquí. Aquí estamos en un nuevo episodio de Misteria. ¿Cómo estás? Lista, lista en un viernes misterioso, un viernes misterioso, místico, mágico, lleno de conspiración, Selma. Exacto, y el tema de hoy está buenísimo porque pues creo que ahora sí no hay cómo ocultar lo que está pasando, ¿no yo? O sea, ahora sí no hay cómo negar lo evidente. Lo evidente no se cuestiona. En el capítulo de Fenómeno OVNI hablábamos precisamente de nada que porque no hay cosas más evidentes, más masivas y yo explayándome ahí en mi explicación y tómela, tómela que llegan los ovnis a callarme la boca. ¿Ah, querías? ¿Querían evidencia? Aquí hay. Aquí hay evidencia. Pues sí, fíjate que es un tema que muchos están hablando, que muchos están viendo en internet, que muchos quieren conocer también y que ahora sí ya se están manifestando. Si no saben bien cómo de qué hablamos de las fases, de las etapas, váyanse a Fenómeno OVNI porque hoy vamos a hablar de otro tipo de etapas y de un proyecto súper importante que es el proyecto Blublim. ¿A qué viene ligado esto? Sabrán que hace unos cuantos días, ya algunos, empezaron a aparecer en los cielos de América del Norte misteriosas luces que parecían ser naves extraterrestres en diferentes puntos, tanto en México como en Estados Unidos. Y existen grabaciones en las redes. Yo las vi en Twitter. No sé tú en qué red social las encontraste, pero yo en Twitter las vi. Impresionantes las luces. Y tú las observas y difícilmente, al menos en mi manera de ver las cosas, difícilmente lo veo fake porque incluso hay videos de diferentes puntos de vista en algunas localidades, México y Estados Unidos. Sí, sí. De hecho, a mí me tocó verlo primero en Facebook. Fue una de las redes sociales donde así lo abrí y dije, guau, ¿no? Pero obviamente, pues, te metes como para indagar porque, pues, como sabemos, siempre hay videos fake y toda la onda. Pero cuando ya empiezas a ver la televisión y salen en las noticias y dices, ¡ay, caramba! Así como de, como que esto está interesante. Y después, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que muchas de esas grabaciones, inclusive, fueron videos tomados en vivo en el momento. Sí, sí. Y se ven las diferentes perspectivas de las personas y se ve el mismo patrón de luces, estático o algunos se encendían, apagaban, formación extraña y dices, ok, si fue un video fake, pero son varias personas, ¿sabes? Eso fue lo más sorprendente y las redes se volvieron locas. Se volvieron locas porque decían, ¡los ovnis están aquí! Incluso hasta tagaban a este señor, a Jaime Maussan, en plan de, Pela B, aquí están, aquí están los ovnis. Obviamente, no me metí a sus redes, pero seguramente tocaron el tema. Estuvieron en partes de México como Yucatán, las, creo que fueron las californias y Florida. Tijuana. Tijuana, uno de los puntos en los que estuvieron los avistamientos. Yo sí, la verdad, yo sí veía desde hace muchos años a Jaime Maussan, creo que es uno de los ufólogos más reconocidos, tanto para, a nivel internacional, porque ha participado en History Channel, en, ha participado inclusive en documentales en el extranjero, o sea, sí es una persona que se ha preparado. A lo mejor muchos mexicanos como tendemos a ser malinchistas, no apoyamos a las personas que se dedican a, esto, y las personas que realmente se ponen a investigar sobre estos temas del fenómeno ovni, porque hay personas que se ponen cañón a investigar de dónde provienen, por qué provienen, hay muchísima información. Ahorita, qué chido que desclasificaron toda la información por parte de, del gobierno de Estados Unidos, para que realmente vean. Las personas que a lo mejor no son muy creyentes de este fenómeno, pues pueden decir, ay, no, pues. Porque inclusive salió ahorita, que dijeron que eran drones. Imposible, o sea, a mí, díganme lo que quieras, es imposible que puedas un drone de un estado a otro, es más, de tu casa a la mía, yo aviento un drone y yo no lo veo. No, es imposible, o sea, no justifica, no hay forma de justificar. Además, salieron a proclamarse en Estados Unidos en plan de, sí, este fenómeno es real, no tenemos ni idea de qué carajos es. O sea, están ahí, pero no sabemos qué es. Y podría ser de riesgo nacional. Ya sabes, los, 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 los gringos, los estadounidenses, siempre todo tiene que ver con la seguridad nacional. Lo único que les importa es si se les va a perjudicar a ellos como país, como economía, entonces todo lo ven hostil. Entonces, de buenas a primeras, tal vez no como un extraterrestre ahí en primer, en primer plano, pero sí como estrategias militares de otros países contrincantes, ¿sabes? Entonces, a raíz de esto, las teorías conspiranoicas empezaron a abrazar este caso y estos videos, y hay información y desinformación por todos ellos. De todo. Sí, inclusive, de hecho, yo lo vi en un noticiero aquí en México, por si alguien nos escucha fuera de, que decían que eran únicamente entrenamientos por parte del gobierno que estaban realizando. Únicamente así dieron las noticias, son prácticas por parte del gobierno que están realizando. A mí que me expliquen qué carajos. Qué tipo de prácticas son y por qué tienes ese tipo de naves que todos conocemos como objetos voladores no identificados. Porque no son aviones casa, no son helicópteros, no son nada de lo que ellos manifiestan como que pudieran tener. Por ejemplo, yo me aviento los desfiles del 15 de septiembre y créanme que esas cosas no eran unos aviones ni avionetas ni helicópteros de los cuales utilizan. Que vengan y quieran chamaquear otra vez y querer tapar. La verdad, discúlpenme, serán muy incrédulos. Yo siempre he dicho, no sean egoístas, no podemos ser los únicos en este universo tan inmenso. Y ahorita nos están demostrando que sí están. Y aquí está el momento de que podemos verlo. Dudo que la tecnología de hoy en día en cuanto a drones sea lo suficientemente buena para hacer ese tipo de apariciones. Porque es que se veía clarísimo las luces bien posicionadas y que respetaban el vuelo y las distancias, se apagaban, se movían. Y pon tú que hay lugares como en China o no sé en qué lugares para recibir el año nuevo, cosillas así, en donde ya hacen sus desfiles con drones y se ve bien bonito y bien chido y todos así bien formaditos. Y ok, ¿no? Mediante computación puedes hacer ese tipo de cuestiones. Pero esto no se veía tal cual, o sea, no se veía como una prueba de drones. Y no lo veían de un estado a otro, ¿me entiendes? Sobre todo, sobre todo. Eso es lo que llama la atención porque quisieron primero justificarla a través que eran tipo de globos. Una, un globo. Ajá, sí, sí, sí. Segundo, eran drones. Imposible, o sea, no, por la dimensión del drone. Son muy pequeños los drones como para generar luces tan, tan grandes que se vean a esas distancias. Efectivamente. Y después ya dijeron, ah, pues es que fue por parte de un ejercicio de parte del gobierno y todo eso. Y yo dije, what the fuck? No sé si vieron. Bueno, de todos modos, mientras va pasando este podcast, yo les voy a estar poniendo videos e imágenes de estos sucesos que se dieron en estos días para que ustedes sepan de qué más o menos hablamos fotografías y qué tipo de naves se estaban manejando. Porque, les repito, no eran helicópteros, no eran aviones casa. Y la neta, si ya tenemos tecnología de ese rango, no manches, apenas, ¿por qué no nos, o sea, o cómo no nos estamos enterando hasta ahorita? Y eso es lo que las teorías conspiranoicas y la gente que se encarga de mantener el miedo en la población avivan en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, dices algo muy acertado, es a cosas del gobierno, están implicados los altos mandatarios de países poderosos, está llegando el fin del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en redes sociales? Está corriendo la voz sobre, ya lo vieron en el título y en la presentación de este capítulo, un proyecto muy particular llamado Bluebeam, que tiene que ver precisamente sobre este tipo de conspiración y que tiene, y se enlaza mucho con el fenómeno ovni. Y no solamente con el fenómeno ovni, sino con otros tipos de artimañas que podrían usar los gobiernos para control de masas. Entonces, ¿te parece que empecemos con esto? Vamos a darle, vamos a conocer del proyecto Bluebeam. Se me hizo bien interesante porque para realizar esto yo traté de buscar en varios lugares. Y usualmente a donde me gusta a mí más indagar es a través de videos o de, y casi no había información. ¿De verdad? Ajá, o sea, es muy, muy escasa. O sea, a veces cuando, cuando no quieren que sepas algo, te lo ocultan. Ese es el gran problema, ¿no? Ese es como que ahí es cuando yo siempre empiezo a cuestionar de cuando algo no, o cuando tú niegas algo tanto, tratando de decir, no está sucediendo, ¿por qué lo haces? Porque realmente tienes un interés dentro de... Yo ya voy a empezar de conspiranoica. O simplemente desvías la atención. O simplemente desvías la atención para hacer otras cosas debajo del agua. ¿Sabes? Este proyecto Bluebeam tiene muchos puntos misteriosos, místicos, mágicos que dan miedo, como tal, como teoría conspiranoica. Y otros en los que, pensándolo bien, tal vez es un poco descabellado. Desde luego hay cosas incongruentes dentro del mismo proyecto. Bueno, dentro del mismo caso en el que sí te pone a pensar, ¿será? ¿No será? Esto da para largas charlas, para pláticas, para videos. Extraño que no haya tantos. Yo soy más de informarme mediante lectura. Y la información que hay es escasa. O sea, se repite el patrón que lo que tú viste en los videos. Es escasa y muy repetitiva. Todo mundo, pues, ¿sabes? O sea, básicamente... Porque es lo poco que se sabe, precisamente. Es lo poco que se sabe acerca de esto. O que permitieron que se avanzara para este proyecto. Más bien. Pues miren, el proyecto Bluebeam, también conocido como el proyecto de la iluminación divina, al final se considera como una teoría conspirativa. Y fue creada por un periodista canadiense llamado Sermona. El cual describía que los eventos ufólicos y divinos son producciones para parucias elaboradas por grupos de poder. El objetivo principal que tenía era vulnerar la conciencia humana intentando implementar una nueva religión basada en el modelo de la nueva era, para que de ese modo se establezca un nuevo orden mundial. Otra vez, aquí vemos que venimos a venir a mover masas, a mantener un control a través... No sé si quieran llamarlo del miedo, de la imposición de ideas. Sí, básicamente. Entre miedo y manipulación por la fuerza. Ahora se enterarán de qué es esto. Este proyecto del que habla Selma está ideado en el año 1994 por este periodista Serge Monast, quien lo publicó posteriormente en un libro titulado The Bluebeam Project, NASA. Junto a otro de sus colegas, también dedicado... Bueno, también se dedicaba al periodismo. Pero hubo algo curioso después de la publicación de esto. Como todo mundo ya se imaginará, como todo mundo ya pensará, cuando alguien destapa algo conspiranoico y que afecta al gobierno de los Estados Unidos, le ocurren cosas raras como lo suicidan. Es decir, te vamos a suicidar. ¿Estás hablando de más? Te vamos a suicidar. Entonces, tanto Serge como su compañero murieron de causas desconocidas y se dice que fue de ataques cardíacos, para lo cual es algo extraño porque ninguno de los dos tenía antecedentes clínicos que demostraran que estaban predispuestos a algún ataque cardíaco. Pero bueno, los suicidaron diciendo que eran ataques cardíacos y que curioso que ambos murieron después de destapar este tipo de proyecto y de hablarlo, sacarlo a la luz. Sí, de hecho, en otros lugares donde me puse a investigar acerca de este proyecto se decía que ellos sí recibieron ciertas amenazas cuando empezaron a sacar esta información porque decían que ellos al final de esta habían destapado como ese tipo de archivos clasificados por parte del gobierno de Estados Unidos, en el cual pues obviamente si tú tienes un conflicto de intereses con el gobierno de Estados Unidos, sabemos qué pasa, vas a morir. Todos sabemos perfectamente eso. ¿Qué pasó con Kennedy? ¿Qué pasa con muchos de los periodistas? ¿O con los mismos pertenecientes al gobierno? Bueno, que no funcionan, bye bye. Entonces, no nos censuren. Es información que encontramos en internet. Pero bueno, al final... Estas muertes ocurrieron en el año de 1996. Estos dos colegas, después de que fueron asediados, acechados, amenazados de muerte y imagínense, esto se publicó en el 94 y fue hasta el 96 donde el martirio pues terminó con sus muertes. Y el gobierno pues tapándolo, ¿no? Sí, porque ellos les preguntaban de dónde sacaban esa... Sí, es que ellos les preguntaban de dónde habían sacado dicha información porque al final se dedicaban al periodismo. Entonces, les cuestionaron de muchas maneras así de oye, pues tú de dónde estás sacando tal información, ¿no? ¿Cómo sabes eso? O te callas o no. Entonces, ellos siguieron avanzando y sacando este proyecto y al final constituyó un riesgo. Pero el riesgo que implicó al final fue con el término de su vida porque, pues como dices, no contaban con un antecedente de sufrir ataques cardíacos anteriores o que tuvieran hipertensión o algún problema que les causara que sufrieran ese infarto. Pero de lo que sí tenía antecedentes Serge Monast era de ya tener obras destacables sobre temas de nuevos órdenes mundiales o conspiraciones mazónicas. Estos temas ya eran de su archivo. Él ya se dedicaba a hacer pública este tipo de ideas conspiranoicas sobre los nuevos órdenes mundiales y cómo quieren engañarnos y cómo quieren manipularlos. Entonces, el proyecto Blue Beam no fue como... Se le chispoteó y a raíz de esa gran obra lo asesinaron. Ya tenía carrera anteriormente porque le apasionaba ese tipo de cuestiones. Las teorías conspiranoicas y todo ese tipo de cuestiones ocultistas. Entonces, él ya llevaba una carrera investigando ese tipo de cosillas. Ya estaba hacia ese rumbo. Sin embargo, el exhibir y sacar a la luz el Blue Beam Project, NASA, fue lo que lo llevó a que ahora sí desembocara absolutamente todo y se viniera a pique de su carrera. Más que nada por su fallecimiento, no por lo que él estaba haciendo. Independientemente de que ya se había dedicado con anterioridad a realizar este tipo de investigaciones, The Blue Beam Project fue quien al final lo terminó porque inclusive él recibió amenazas de muerte para que él ya dejara en paz como ese tema. Inclusive, no sé si sabías, pero desaparecieron a su hija a efecto de que realizara ya un bloqueo de la investigación que dijera, ya no continúa, ¿sabes qué? Adiós. O sea, tu familia o le paras. Y aún así él continuó. O sea, realmente él estaba muy interesado en este tema y en sacar a la luz como esa información que ya había conseguido, que le ha de haber costado, pues, de alguna u otra forma muy difícil el haberla conseguido. Porque por algo no tiró la toalla. Sí, sí, apasionado, apasionado a descubrir la verdad. Pero, ¿por qué perdió la vida este comunicador? ¿De qué se trata este proyecto? Como les dijimos al inicio, es control de masas para hacer un nuevo orden mundial. Pero no es tan fácil controlar a las masas para hacer un nuevo orden mundial. Este proyecto está dividido en pasitos a seguir para lograr esa manipulación en masas. Vamos a dar los detalles sobre los pasillos que querían implementar para conseguir un nuevo orden mundial. Hay una primera fasecita en la que se producirían desastres naturales. Primero, vamos a sacar de onda a la gente. Vamos a hacerles creer que se viene algo como un apocalipsis, algo como el fin del mundo. Lo que muchas culturas pueden entender como un apocalipsis, como un fin del mundo, vamos a traer la histeria al mundo. ¿Cómo? Pues, mediante cosas como desastres naturales. Algunos, bueno, muchos producidos artificialmente. ¿Qué tipo de desastres? Ya saben, terremotos, huracanes, sequías, inundaciones descomunales. Tipo de esas cuestiones. No sé si les suena que hay slash otro proyecto llamado HARP, al cual también es como otro tema muy bueno sobre cómo el proyecto HARP está diseñado para poder cambiar el clima a grandes distancias. ¿Se podría entrecruzar esto con la teoría del Bluebeam? No lo sabemos, pero ahora sabemos que existe algo como HARP. A mí no se me hace como una idea muy descabellada, porque vamos a ponernos en este supuesto, chicos. Aquí nosotros vamos a darles como las etapas que manejó Serge Moore para decir cómo se iba a manifestar o cómo se van a desarrollar a partir del The Bluebeam Project. Como dice Joe, la primera etapa es el control de desastres naturales ocasionados voluntariamente. Inclusive, esta teoría no se me hace muy descabellada porque hubo una película hace unos años que creo que se llamaba... No me acuerdo exactamente el nombre. Pero era un aparato que le llamaban el niño irlandés. Justo era un satélite que controlaba desde, obviamente, el espacio ciertas áreas del planeta. Y hace cuenta que en determinadas áreas del planeta decían, en esta área va a llover, ¿no? En esta área va a haber un terremoto. En esta área va... Hasta que en un cierto punto se descompuso ese aparato. Lo que estaba haciendo o ocasionando un desastre completamente natural, cambiar las estaciones del año, por ejemplo, en un lugar como desértico, se encontraba una parte desértica y en otra parte se encontraba algo muy dramáticamente como hielo. Por ejemplo, una localidad congelada. Entonces, creo que tenemos la tecnología suficiente para realizarlo. Yo creo que sí. Y que se pueda realizar también. No sé, a mí me da mucha felicidad. Podría, ¿eh? Por ejemplo... Podría. En México, en especial, se me hace, bueno, muy curioso que los sucesos de terremotos usualmente siempre pasen en septiembre. No quiero decir que sean provocados, pero es mucha coincidencia que siempre en septiembre se den. Pues imagínate, en dado caso de poder manipular eventos naturales, que podrías decir, es que no hay manera, no hay manera de manipular las nubes, la cantidad de agua en la atmósfera o la humedad relativa o cosillas así, pero proyectos como HAARP pretenden ese tipo de cambios. Por ejemplo, HAARP podría manipular procesos que se llevan a cabo en la ionósfera. Entonces, poder manipular cosas como huracanes o como sequías y justamente lo que dices. Pero a mí se me ocurre, ¿por qué ocuparlo para el mal si podríamos hacer cosas súper específicas con ese tipo de proyectos? ¿Te imaginas la cantidad de lugares que podríamos llenar de agua de lluvia para poder hacer crecer cultivos y que la gente no pierda sus tierras o sus trabajos? ¿Te imaginas la cantidad de gente beneficiada que podría ser cuando les quitamos cosas enormes como huracanes devastadores que destrozan, por ejemplo, manglares que son la principal protección o cosillas así a entradas a las playas? ¿Te imaginas la cantidad de beneficios que podríamos ocupar si esto se utiliza inteligentemente en lugar de un control de masas? Si partimos del hecho de que estas cosas pueden ser posibles, ¿por qué no ocuparlas para el beneficio del hombre y para que esto sirva a la humanidad? No, lo que expresa esta teoría... Porque hablamos de teorías conspirativas. Lo que expresa esta teoría precisamente es que todo eso que podría ocuparse para favor del hombre se ocupa para doblegar a los demás, a las masas. Entonces estas masas se van a ver completamente fracturadas, aterrorizadas, porque habrá desastres naturales uno tras otro, uno tras otro. No sé si conocen que, por ejemplo, se especula que en años siguientes, no sabemos exactamente cuándo porque no se pueden predecir los terremotos, pero la falla de San Andrés, que es una de las fallas más peligrosas, al menos en América del Norte, cuando la falla colapse, se estima que un terremoto al menos de 9.0 grados en la escala de Richter va a desatarse en las Californias. Obviamente México también se va a ver afectado y esto es un hecho científico. No se sabe en qué momento la falla de San Andrés va a dar de sí, pero si cosas como esto ocurren y pueden manipularlo, van a encontrar el momento exacto para que la falla de San Andrés ¡pum! colapse y se den este tipo de terremotos masivos que van a acabar con muertes masivas. ¿Te imaginas un terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter? O sea, nosotros vivimos uno de 7.2 en el 2017 y yo sentí mi muerte cerca. Imagínate, con eso te digo todo. Ahora uno de nuevo, de 9, perdón. Sí, me imagino, porque en parte del oriente se han dado, inclusive mayores, pero en la falla de San Andrés obviamente sabemos que abarca una gran extensión y realmente el que haya algún tipo de situación en esa falla va a generar completamente un colapso, una destrucción, porque recorre muchos lugares, tanto de Estados Unidos y viene afectando, como dices, a México. Decías, ¿por qué no usarlo para el bien y lo usan para el mal? Porque lamentablemente, como te decía, esto es una teoría conspirativa, es mejor mantener a la gente con miedo y bajo tu dominio, manteniendo por encima sus intereses que buscar un bien común. Pan y Circo al Pueblo que no ha leído El Príncipe del escritor Maquiavelo, creo que te explica mucho de esa parte, cuando realmente los altos mandos ven su propio interés sobre su pueblo y así se ha manejado durante toda, prácticamente desde que se han dado este tipo de gobiernos en cualquier parte del mundo, porque no vamos a hablar exclusivamente aquí, donde, pues, ahora sí que lo principal que importa son los intereses de los de arriba y los de abajo estar en el dominio. Entonces, creo que a esto se refería en la primera etapa del proyecto Blue Blim, que es un control de las masas a través, aquí lo hacemos, de desastres naturales ocasionados voluntariamente, que te va a hacer cuestionarte acerca de tu religión y hacerte cuestionar sobre todo tipo de creencias. ¿Para qué? Para que caiga... Sí, en este momento, como dice Selma, cuando las personas se encuentren en vulnerabilidad, van a pedirle a sus dioses, Dios, sálvanos, Dios, ayúdanos, por qué están ocurriendo estas cosas. Entonces, mucha gente va a recurrir a esa espiritualidad y a esa tabla de salvación, pero eso nada más es la primera parte, agárrense, porque viene en una segunda etapa gruesa llamada comunicación telepática bidireccional electrónica. Suena extraña, No, esa es una tercera. Ahí va. Fíjate, estamos en la segunda, Joe. De hecho, la que tú me dices esa es la tercera. Ah, la segunda es el espectáculo espacial. El espectáculo espacial es la teoría que formaría parte de una etapa de hologramas en tres dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente. Aquí depende, obviamente, volvemos a la creencia, religión, etnia, a lo que pertenezcas. Esta nueva imagen de Dios hablará con todos los idiomas y además se proclama ante las naciones imponiendo una sola religión. ¿Qué se me figura todo eso? el apocalipsis. Quienes sean católicos cristianos sabrán de lo que estoy hablando. Quienes pertenezcan a otro tipo de religiones creo que tendrán sus propios criterios acerca del juicio final. Pero se me hace muy interesante porque antes de los avistamientos tanto de Tijuana como de California, de toda esta parte que se dio, hubo unos avistamientos también en Brasil, si no me equivoco y se vieron este tipo de láser y luces azules en el cielo. Les digo, voy a tratar de buscarlos y ponerlos en estas partes del video para que ustedes más o menos puedan hacerse una idea y se dieron un poco antes de los avistamientos que se dieron en estas últimas semanas aquí en México y parte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos, por lo menos nosotros y ya estamos llegando a una segunda etapa de comunicación con ellos. a mi punto de vista. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta etapa de proyecciones holográficas? En resumidas cuentas, todas las religiones del mundo van a ver a su propio Dios reflejado en los cielos. Quienes crean en Cristo a Cristo, quienes crean en Mahoma a Mahoma, Buda, etc. Entonces, al ver a tu deidad aparecerse en los cielos después de una catástrofe natural, vas a decir, es mi salvador. Viene Dios a salvarnos, viene el juicio final, viene el punto desencadenante. Entonces, ahí es donde muchos van a estar, pero de rodillas, de rodillas entre las personas que estén detrás de este proyecto. Porque mucha gente, desgraciadamente, creen cosas, por ejemplo, que salen en TikTok y para ellos son verdad. Sin ni siquiera imaginarse o ponerse a leer o cosillas así. Entonces, imagínate tú que estás escuchando esto, ¿qué va a ocurrir con las personas que vean a Diosito marcado en el cielo? A la Virgen de Guadalupe, a Buda, a Ra, a quien sea que tú le rindas tributo. Va a ser un espectáculo masivo y muchas personas van a caer a los pies de estas personas. ¿Cuál es la finalidad? Que todos esos dioses en algún punto se unan en un solo holograma que va a simular un dios único. Es decir, todos los dioses se van a unir en un solo dios que les va a revelar a las masas ¡Ey! Sí, era yo, pero simplemente me comunicaba con diferentes estilos ante ustedes. Ahora sepan la verdad. Soy yo. Mírenme, búsquenme, síganme. Estas personas buscan unificar la fe, las creencias y la ciega devoción de las masas haciendo un conjunto de todas estas hologramas que se unan en uno solo. ¿Cómo sería ese dios único? No tengo ni idea de cómo sería ese dios único. Seguramente antropomórgico ni duda, ni duda tengo de eso, pero sería un solo dios al que el mundo entero veneraría. Eso está macabro, eso está muy cruel. Yo siento que de hecho este tipo de sucesos ahorita nosotros lo estamos viviendo por segunda ocasión. Yo podría casi asegurarlo. ¿Por qué? porque creo que en las culturas prehispánicas tanto en pintura rupestres como en muchas de las figuras que ellos dejaron talladas representaban muchos de estos seres que inclusive hay uno que se considera que es un no me acuerdo si es de la cultura maya pero es un ancestro astronauta que se ve reflejado y tallado en piedra que tiene toda la indumentaria para como los pedales y todo como si fuera una nave espacial inclusive hay otro tipo de figuras creo que si no me equivoco es de la cultura olmeca donde pareciera que uno de estos dioses traía una cabeza como de un casco y alas muy representativo a las figuras de los yo siempre he dicho a lo mejor la imagen que a nosotros nos plasma como de un ovni puede ser un tipo de traje que le permite llegar a este planeta en las condiciones para que ellos puedan adaptarse respirar así como nosotros cuando vamos al exterior los astronautas usan trajes especiales entonces yo siento que si bien si sabemos que independientemente de que en las culturas de nuestros ancestros tanto aquí en México como en otros países como en Giza las pirámides están alineadas en una misma línea no sé si sabías están en el mismo ángulo y te encuentran en la misma altura todas entonces para empezar se me hacen yo siempre he dicho impresionantes las estructuras y como desarrollaron tallaron y elaboraron ese tipo de pirámides a mi punto de vista siento que fue a través de una tecnología que ellos no contaban y que no tenían ni las herramientas necesarias para poder desarrollarlas y segundo la alineación tan perfecta las imágenes que ellos representaban como sus dioses y por último yo escucho una teoría donde muchas de esas piedras para subirlas lo hacían a través de vibraciones entonces a mi se me hace muy interesante porque pienso que posiblemente este tipo de sucesos ya se dio en nuestros antepasados que no existió una forma como tal de que exista una evidencia documental salvo de pinturas rupestres como con algún tipo de medio arqueológico que sea tallado en piedra que es lo único que nos muestra que pudiera existir pero de ahí en fuera sí puedo creer que anteriormente estos hechos ya se dieron para mí es una cuestión más de que toda esa documentación que debió haber existido desapareció mediante las conquistas de los pueblos de Egipto y de Mesoamérica entonces es indiscutible que aún no hay un descubrimiento pleno que nos diga así se montaron las pirámides de Giza así son las pirámides de Mesoamérica pero yo lo atribuyo más a que nos subestimamos como especie bien cabrón y queremos atribuirle esta es mi opinión y me voy a ganar enemigos cuidado cuidado lo atribuimos a que nosotros somos incapaces de hacer algo que seres superiores sí y llámese seres superiores desde un extraterrestre marciano jupiteriano pleyadeano como tú quieras hasta un ser llamado Jesucristo Mahoma Buda como tú quieras llámale ser superior a naves extraterrestres a extraterrestres o a dioses nos hacemos menos creyendo que no tenemos ni la inteligencia ni los medios como para levantar imperios yo no digo que no tengamos la inteligencia nada más es mi opinión nada más es mi opinión la inteligencia nada más es mi opinión yo no digo sí, o sea, es lo que yo digo o sea, yo la respeto pero no comparto yo porque la inteligencia de tener la inteligencia sí la tenían para generar población para desarrollar una comunidad y para inclusive generar su propia forma de drenaje pero sí considero que no contaban con elementos que ahorita ya tenemos por ejemplo en la actualidad sí podemos construir edificios muy grandes a través de las herramientas de vehículos especiales para carga sino simplemente por el aspecto humano por la capacidad o fortaleza humana por la cantidad y el rango de vida que antes se manejaba una persona de los 30 a 40 años ya era una persona que se vendría considerando una persona de la tercera edad en la actualidad yo no creo que no seamos capaces sino que creo que no contaban con las herramientas necesarias para cargar piedras de esas dimensiones entre la poca población que era o sea bueno es lo que te digo a lo mejor serán puntos de vista distintos por si pienso que hubo a lo mejor si no que lo hicieron otras porque yo no estoy diciendo que lo hagan seres de otro planeta pero que si fueron guiados o que fueron apoyados de alguna manera yo opino que no que si fue cosa de estas culturas y que el humano pudo levantar imperios impresionantes simplemente que la documentación quedó perdida o totalmente destruida y son hechos hasta ahora pues no sabemos no sabemos cual de las dos cuestiones es la real cual no hay gente muy dividida en estas cuestiones es todo un misterio y está padrísimo lo de las pirámides de Egipto y como se construyeron y las teorías hay que tocar eso hay que tocar eso sobre las diferentes teorías de cómo se pudo haber construido cómo no se pudieron construir y cosillas así ese debate está bueno y por qué sacamos esto por qué sacamos esto por qué venimos a lo mismo apariciones ovnis en el cielo como lo que ocurrieron hace unos días que hacen poner en juego la fe la fe y la espiritualidad de la gente por qué si Diosito me ha enseñado esto me aparecen estas cosas qué es esto es el demonio es el anticristo es el fin del mundo entonces estas proyecciones de las figuras de nuestros dioses dicen tranquilos tranquilos porque llegó su salvador lo que quieren hacer es generar un nuevo mesías un nuevo seguidor el salvador de esta tierra y muchos justamente como decía van a caer pero de rodillas si esto ocurre caerán de rodillas así como caen de rodillas a las mentiras de tiktok mucha gente que no le gusta investigar y que solamente se queda con con cosas arregañadientes entonces ahí está el caso de proyecciones holográficas el segundo paso y ustedes dirán bueno eso está tétrico o sea eso está muy macabro qué tipo de persona cruel es capaz de hacer esto pues agárrense porque como el spoiler que les aventé porque lo hice mal y me salte un pasito ahí les va la tercera fase ahora sí esta es la fase de comunicación telepática o comunicación telepática bidireccional electrónica stop yo se los voy a explicar tranquilos échale yo está extraño pero tiene su tiene su 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 por qué comunicación telepática es decir podemos comunicarnos hacia tu mente bidireccional tanto puedes recibir información como tú enviar información a eso se refiere electrónico es decir mediante objetos artificiales que estas élites van a poder utilizar para mandarlo a las a las masas ¿cómo lo van a hacer? estos aparatos artificiales van a mandar ondas de frecuencia baja o extremadamente baja estas ondas de frecuencia muy baja son imperceptibles para el oído humano nosotros dejamos de escuchar por debajo de los ¿qué serán? unos 250 hertz una cosilla así ya la 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 el oído empieza a disminuir su capacidad de audición y cuando llegamos por debajo de los 20 hertz a eso ya se le considera una frecuencia una onda de frecuencia extremadamente baja o baja dependiendo de por donde se calcule que está esa frecuencia estas frecuencias que no se escuchan las podemos sentir hay estudios científicos que dicen y que dictaminan que tipo de efectos ocurren en el cuerpo humano cuando estas ondas chocan contra nuestro cuerpo ¿qué efectos Selma? ¿qué efectos podemos encontrar en las personas que reciben este tipo de ondas de frecuencia baja? ¿qué sentirán la gente? la comunicación te leo pues ¿qué te va a decir que no me sorprende yo? y si piensas ¿vieran la cara de Selma en este momento? ¿vieran la cara de Selma en este momento de ni me sorprende? o sea ¿qué me cuentas? o sea ni me sorprende no y te voy a decir por qué te voy a decir por qué o sea ya creo que suenan o por lo menos en ese entonces sonaba muy descabellado una teoría demasiada descabellada y es más tú a lo mejor ahorita me dirías no tecnología super cañona que va y ni tanto no manches en un tengo datos aquí en un futuro bien cañón te voy a decir algo en el museo del futuro de Dubai no en el museo no deja de eso en el museo del futuro de Dubai existe una sala que se llama la sala del presente en esa sala del presente actualmente ya existe tipo de tecnología que se está utilizando dentro de esa tecnología hay unos chips que se te van a implementar se te van a poner en alguna parte del cuerpo y va a ser que ese chip haga que tú te puedas comunicar telepáticamente con otra persona que chido si esta genial a mi no me late a mi no me late mis pensamientos es que digo no es que traiga Selma Selma aquí yo ando comunicándose con Selma a mi no latería porque digo güey van a pensar en soy con la cabeza de Homero güey con un chango adentro bailando y no te estás oyendo muchachos yo sé que ya lo hacen mis pensamientos ya lo hacen ya lo hacen saben en donde estás saben lo que piensas saben lo que te gusta sabes en donde has ido que comes que no comes con que religión estás de acuerdo a que personas odias a quien le das like dislike tus pasos en internet dicen muchísimo más de lo que un chip podría saber de ti ya estamos pero mapeados y no porque realmente guardes como información súper confidencial o sea a lo mejor traigo quiero en la noche y ver kilos mortales pero no realmente creo que lo único a lo mejor que tienes como ya privado como tú lo dices porque al final todo este tipo de redes sociales todo este tipo de aplicaciones ya irrumpió completamente con con tu privacidad o sea ya realmente es un medio de control tú le das tu vida a facebook tú le das tu vida a instagram tú le das tu vida a twitter realmente todo este tipo de redes sociales es abrirle todo tu mundo a un desconocido entonces tus pensamientos ahora sí que ya son parte de ti así pienses en me quiero comer un elotito tengo ganas de echarme un litro de refresco o lo que tú quieras pero ya son tuyos quieras o no el implementarte un chip es como ya abrir absolutamente todo de ti y cuidado antivacunas no estamos diciendo que ya tenemos esos chips integrados es una sala sobre como dijiste el futuro o el presente como se llama el presente no el museo se llama el museo del futuro y hay una sala que es del presente entonces que hablas que se están implementando que se están haciendo prueba y error no quiere decir que ya estamos dominados y que el 5G nos va a terminar la cabeza porque hay que sacar líquido de rodillas y venderlo no gente tranquilas tranquilos todos así que por lo menos chips aún y vacúnense por favor vacúnense por favor aquí si somos pro vacuna pro vida por todo pro vacunas pro vida ya cierren el video ya adiós aquí tenemos dualidades como ven tenemos puntos de vista muy diferentes nos enchamos se los juro se los juro o sea fuera de cámara o fuera del audio del micrófono nos hemos echado unos rounds de cosas que ella piensa yo pienso y no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo o sea no crean que nos enojamos estas pláticas ya son comunes a nosotras Selma no está de acuerdo con muchas cosas que yo pienso yo no estoy de acuerdo con muchas cosas y así es nuestra así es nuestro ¿cómo se dice? para empezar por ejemplo yo en esa tea y yo por ejemplo yo sí creo en Dios entonces ahí ya empezamos por ejemplo yo por ejemplo soy muy creyente de las vacunas o sea que personas que personas podrían creer por algo se creyó la ciencia una amistad así ah pero sí 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 ya estamos por ejemplo cuando me dedico a la pro vida me refiero por ejemplo a si te sientes mal no hagas busca ayuda en un psicólogo busca ayuda siempre ¿no? trata de buscar si tu vida está en riesgo trata de buscar a alguien más no creemos que ir a un psicólogo sea de un loco al contrario si te sientes mal y quieres ayuda busca a alguien que te pueda auxiliar si no tienes alguien a quien contárselo siempre hay un especialista aprovechen todo lo que es la ciencia y también apoyamos la diversidad sexual así que también apoyamos la diversidad sexual y amor es amor en cualquier forma en la que ésta se manifieste así que si no están de acuerdo con eso apaguen y eres libre de hacer con él lo que quieras si aquí mientras no transgredas los derechos de los demás así es ustedes son libres de poner su opinión aquí un principio general aquí un principio general de misteria vive y deja vivir entonces seamos felices lleven la vida chido recuerda recuerden siempre estar en contra recuerden siempre estar en contra de los argumentos más no de las personas si van a decir algo como argumental háganlo bien argumentando bien contra la idea de la persona más no agrediendo a las personas aquí no vamos a aceptar ningún tipo de agresiones hacia ninguna ningún tipo ni a nosotras ni a los lectores ni a los que nos estén escuchando entonces si van a atacar extremadamente bajas y bajas bueno les decía que las frecuencias bajas están por debajo de los 20 hertz estas frecuencias tienen mucha energía y son capaces de recorrer grandes distancias estas ondas acústicas viajan por el aire tiene pues la finalidad que viajen por el aire y además de tener ese efecto de telepatía que es el efecto final previo a eso hay efectos nocivos para las personas que están expuestas a este tipo de ondas algunos de esos síntomas son fatiga mareos sensaciones de malestar estas ondas debido a que vivo diario eso yo le llamaba eso ansiedad es peligro no 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 es peligrosísimo es peligrosísimo porque comienzas comienzas a sentirte mal de la nada y no sabes ni por qué quieres vomitar te sientes mal sensación de no me siento bien incluso se siente presión en la cabeza vibraciones en el cuerpo se describen sonidos ahí viene una teoría mía que he venido así manejando desde que estuve investigando esto los ovnis los ovnis a lo que slash extraterrestres a ese tipo de cuestiones me refiero deben de usar seguramente en sus naves espaciales o cosillas así cosas que llegan a bajas frecuencias o sonidos inaudibles de de frecuencia extremadamente baja o baja porque yo lo viví se acuerdan que les dije que sentí una vibración en todo el cuerpo además de sentir el pitido el zumbido y que no sé quién fue que comentaste comentaste una mujer también que estaba en el techo y que también escuchó el zumbido además del zumbido yo sentí la vibración en el cuerpo y me hizo súper resonante esto de que yo escuché ruidos y no sé qué y las frecuencias uno más bajo y más agudo pues algo similar debió haber ocurrido entonces los extraterrestres los ovnis las naves espaciales algo traen con los infrasonidos que es el porqué los animales empiezan a experimentar que los zumbidos o que la vibración en el cuerpo estos sonidos de baja frecuencia además les digo presión en la cabeza vibraciones en el cuerpo zumbidos fatiga mareos malestares dolores de cabeza incluso ganas de vomitar te sientes mal no sientes que está nada bien eso es porque estas ondas que viajan a grandes distancias y llevan mucha energía inciden en el cuerpo humano lo que hace bueno con esa fuerza esa magnitud chocan con los órganos los tejidos con las extremidades obligando a nuestros cuerpos a entrar en esa resonancia a vibrar en la misma frecuencia de las ondas bajas ese estímulo de golpe con tanta energía aunque es imperceptible para el oído no lo es si lo es para el resto de nuestro cuerpo entonces vienen ese tipo de malestares previo a que podamos escuchar la voz de Diosito de Buda de lo que alá de quien tú quieras en tu mente diciéndote pecador he venido a salvarte como el nuevo mesías previo a eso van a haber muchos síntomas de este estilo imagínate el terremoto de repente empiezas a sentirte de la fregada en plan de no puedo ni pararme me siento mal auxilio y luego ves el holograma de Jesús y dices Dios mío sálvame y Dios te dice te voy a salvar muchos van a caer de rodillas ¿estás de acuerdo? es como un cóctel es como una mezcla perfecta porque no sabes ni de qué te están llegando madrazos y madrazos y la inundación y el golpe y no sé qué y me siento mal y de repente Dios se me aparece ¿qué está pasando? Dios me rindo ante ti eso es lo que buscan con este proyecto si esto es real esto es lo que se busca ponerte de rodillas los infrasonidos como te decía no es tanto del futuro están en nuestro día a día por ejemplo en el reino animal así rapidísimo los elefantes son capaces de comunicarse con infrasonido a través de sus orejas y sensores en sus pies en sus patas que detectan las vibraciones en el suelo de infrasonido los tigres también hacen resonar a bajas frecuencias cuando en su caja torácica antes de poder ponerse sobre una presa ¿ves que cuando los felinos como que acechan acechan y ronronean bajito usan la caja torácica perdón torácica para hacer ese tipo de vibraciones de bajas frecuencias las ballenas son capaces de comunicarse a kilómetros de distancia mediante estas ondas de baja frecuencia que al ser ondas de baja frecuencia tienen una ciclidad enorme de kilómetros así es como las ballenas se comunican en la naturaleza también se provocan mediante las erupciones volcánicas auroras boreales meteoros que caen en la atmósfera o que estallan en la ionósfera así también como los sismos y estas fuentes intrasónicas pueden hacerse artificiales por ejemplo lo que busca el proyecto Bluebeam es hacerlo artificial ¿cómo podemos hacerlo artificial? yo encontré dos maneras que podrían encajar en esta cosa ya dejemos a los elefantes a las ballenas ¿cómo hacemos artificial? existen los que son los resonadores de Helm Hips y las bocinas de grandes dimensiones de grandes dimensiones desconozco cómo se construyen pero los resonadores Helm Hips tienen que ver con una esfera que está flotando en agua y se producen vibraciones que provocan esas ondas que van viajando primero en el agua y después en el aire y las bocinas de grandes dimensiones que tienen frecuencias bajas es decir como tener un amplificador pero en bajas frecuencias y que empiece el y como el sonido va a viajar en forma de onda a kilómetros porque son de baja frecuencia van a llegar fácilmente si lo están haciendo desde Estados Unidos va a llegar fácil a China si lo están haciendo desde Rusia va a llegar a Latinoamérica porque viajan grandísimas distancias entonces estos estos cosas artificiales me suena que podría ir por ahí a menos que se esté generando alguna nueva tecnología pero por ejemplo los aviones supersónicos perdóname los aviones supersónicos ya lo hacen de por sí cuando los aviones supersónicos esos que van así a supervelocidades lanzan ese tipo de ondas de onda baja y también cosas más pequeñas de nuestro día a día como turbinas de aviones como maquinarias industriales y ventiladores hay hay gente que se ha sentido mal debido a que a que los ventiladores están o mal calibrados o descompuestos y sin saberlo están recibiendo ondas de baja frecuencia y empiezan a sentirse mal y que no sé qué y no encuentran la explicación hasta que de repente descubren si te toca la suerte de saberlo de que tu ventilador está marchando mal y está ocupando estas ondas pequeñas en su fallo lo que te están provocando el mal entonces por último bombas nucleares explosiones nucleares este y motores de combustión interna también causan estas ondas no son tan frecuentes ni tan masivas como para provocar un daño en el cuerpo y sentir esos efectos pero este proyecto busca que sí lo hagan entonces no sé si los resonadores Hellmix y las bocinas de grandes dimensiones sean como partidarias de lo que forma el proyecto Bluebeam yo creo que eso en aspecto general o sea solo lo podrían utilizar en un aspecto de si quisieran hacerlo de una manera rápida contundente y sin que la gente se diera cuenta pero creo que para ya la mercadotecnia y para el presente es mucho más fácil venderte un producto hacerlo tendencia meterte un chip ponerte a la moda y ser el esclavo total la verdad es que somos una generación si somos una una población ya muy consumista o sea hacemos algo viral sabes que eres la onda si te pones este chip vas a estar super como decirlo dentro de la élite si eres parte de esto es como si te imponen una marca de celular y ya yo ya soy de una clase un poco más alta simplemente porque traigo un celular de tal marca y es realmente eso es lo que vivimos o sea si quisieran hacerlo o sea realmente si quisieran hacerlo lo pueden hacer de una manera tan sencilla sin que nos demos cuenta y gastando nuestro propio dinero para que seamos sometidos a lo que ellos quieren para mí es una forma más buena es una forma tan sencilla exacto es una manera tan sencilla de meter un control dentro de la población desde dentro de las generaciones simplemente haz algo viral hazle dale los elementos necesarios para que te den un nivel de clase mayor porque seamos realistas la mayoría aquí vivimos en una sociedad muy clasista que es muy malo de hecho pero pues a veces una marca de celular te da mucho más valor que lo que tú vales como persona para algunas personas y eso está muy mal porque realmente eso no te define y creo que es una forma de controlarlo le digo realmente si de por sí como dice Joe ya estamos controlados a través de todo este tipo de redes sociales tú crees que no lo harían por unos cuantos lujos meterte un chip y poder decir yo ya soy la onda porque puedo telepáticamente comunicar siempre gente se va a prestar a eso hay gente para todo entonces quizá en otras en otras etapas o en otros momentos de de la vida o de otras generaciones hubiera funcionado más si lo hubieran hecho como tú me lo dices a través de ese tipo de frecuencias a nivel general pero creo que ahora es mucho más fácil a darte un producto un producto que sea más fácil que tú lo consumas por voluntad propia y que yo te me des la autorización para que yo pueda manipularte a través de ello y la prueba está en la cantidad de personas devotas a diferentes religiones que sabotean la ciencia y que no creen en la ciencia y que aún así ocupan celulares para sabotear la ciencia sin entender que es gracias a la ciencia que tienen un cuadradito metálico en la mano y que se pueden comunicar con gente de su misma religión a distancia es decir estás estás haciendo una burla a un elemento que ocupas en tu día a día esas cosas como muy contradictorias así te creo que hay gente que se presta para todo porque hay gente así hay gente que se burla de la ciencia y que no cree en ella y no sé qué pero lo hace desde su computadora lo hace desde su celular que son prueba viva de la tecnología y de la ciencia que se ha desarrollado en la humanidad y la tecnología no es mala porque al final es algo que nos ha facilitado la vida absolutamente a todos el que exista la tecnología es un medio de acercarnos a las personas es un medio de tener más comunicación es un medio de a lo mejor poder ser más extrovertida aquellas personas que tienden a ser más tímidas y poder relacionar o sea si nos ha ayudado tanto para avances tecnológicos el avance tecnológico tanto para la medicina para una mejora social para a lo mejor un crecimiento personal para infinidad de cosas porque tampoco podemos satanizar esa parte no o sea obviamente nos ha implementado y nos ha ayudado a facilitarnos la vida de miles de formas y he estado bueno en lo personal yo estoy agradecida de la tecnología yo si soy alguien que me encanta todo el aspecto de aquello que te agilice las cosas pues lo usamos la vida o sea si ya se creó si ya se dio pues y tanto así que se han dado por ejemplo en este tipo de situaciones como la pandemia que se han descubierto métodos como las vacunas que han ayudado a que esto se reduzca que no haya tanto fallecimiento ya como antes o cosas así o sea hay que agradecer también parte de la tecnología para este tipo de teorías conspirativas digo que a lo mejor si es un método más fácil implementarlo pues también pero pues en el proyecto Blue Blim todavía nos falta una cuarta etapa y es la última que son las manifestaciones sobrenaturales esta teoría se inclina principalmente en convencer a todo el género humano de que están entre la puerta de una invasión alienígena y esto se va a dar en las principales áreas o ciudades más importantes del mundo o sea vamos a decir las altas potencias uno de los principales objetivos que tiene es que nosotros como humanos respondamos contra ellos de la manera que sabemos hacerlo de una forma bélica hostil es la única manera en la que el humano sabe relacionarse en este planeta hostil entonces aquí te va a poner en duda todos tus pensamientos tus creencias todo únicamente es como darte a cuestionar si todo de lo que se te implantó se te hizo creer es cierto o no es cierto y la meta de este evento sería una oposición significado a una nueva orden mundial se va a producir una mezcla de fuerzas como decías tú tanto electrónicas como sobrenaturales ¿por qué? porque va a venir todo lo que viene el acontecimiento ya aquí viene la mezcla de las tres etapas anteriores o sea el aspecto tanto de desastres naturales como también de la tecnología como también de los avistamientos todo eso se va a mezclar y va a ser como la confusión que genera en esta sociedad la meta de este paso sería la materialización tanto de fantasmas espectros poltergeist para empujar a toda la población al borde del suicidio o sea generar un colapso en la mente o en el psique de la persona y hallando de esta manera el camino de como decíamos de un nuevo orden mundial y establecer en un solo gobernador para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado según comenta este periodista y en su en su exposición habla que lo que quieren hacer es que se haga como un tipo monarquía el control en solamente unos pocos de los altos exactamente que viene siendo algún puede ser una gran élite como puede ser un culto de masonería como pueden ser algún tipo es que hay infinidad de sectas no sabemos cuál pudiera ser o la gran élite y yo siento que no estamos tan lejos de esto no sé yo tú en qué etapa consideres que estemos pues yo siento que está un poco extraño porque estamos como salteados tenemos desastres naturales en todos sitios en todos lados del planeta tenemos situaciones bélicas con gente que desubicada en la sociedad y tenemos ya avistamientos ovnis como los que hablábamos al inicio del programa entonces la gente escéptica dirá ay yo ya lo vi en misteria esto nada más es puede ser meramente cosas de fenómeno ovni o este bueno sí fenómeno ovni y yo ya sé que podemos ser vulnerables pero no voy a estar tan vulnerables y hay otros que van a decir no esto es porque diosito nos está castigando y se viene el apocalipsis yo creo que hay un tutti frutti yo creo que se están saltando las normas de paso 1 paso 2 paso 3 porque hay como sabes como que todo se está mezclando yo no he visto ninguna holograma de jesús de la virgencita de juandieguito y si lo veo va a ser como órale que chido yo como atea va a ser como wow pero va a haber otros religiosos que no lo van a ver como órale que chido se van a postrar te digo que las luces que se presentaron tanto en si no me equivoco si fue en brasil no fueron que se plasmara una imagen como tal pero si hubo ciertos destellos como ajá ciertos destellos azules y que se manifestaron en el cielo incluso creo que estuvo en gran parte de los noticieros de esos países en los cuales pues decían o se sacaban de onda como de que que es lo que está sucediendo no que es esto que se está dando no porque obviamente saben diferenciar cuando es un proyector de luz y cuando realmente estos destellos van ahora también se me vino mucho a la mente cuando surgieron esta voz sonidos de las trompetas en el cielo que hubo una temporada donde se escucharon y hubo mucho yo nunca las escuché yo tampoco las escuché pero si escuchaba los relatos de la gente hubo muchos fake que la verdad si hubo demasiados este videos que fueron fake pero hubo otros que no se pudieron desmentir entonces ahí hay como un una tela de juicio de se dio no se dio eso no es pero yo creo que si vienen cosas muy fuertes vienen cosas impactantes para los que creemos en el fenómeno ovni creo que esto es una demostración de que si está pasando algo de que si ya se están manifestando y de que vienen cosas buenas aquí nosotros yo te voy a decir de Blue Blink Project estamos estableciendo los cuatro características o etapas que este este periodista canadiense reflejó pero que al final no tiene es un orden que él implantó o que dijo que así se podía haber dado pero no está estadísticamente demostrado que así tiene que ser entonces estamos en espera de que va a acontecer a lo que al día de hoy se presenta creo que vienen cosas muy chidas muy buenas y que pues ya estamos a nada de tener un contacto creas o no creas pues ahora sí que estás libre en tu criterio y pues nosotros estamos libres para escuchar ese tipo de opiniones pero para mí siento que ya se avecinan cosas muy buenas de esta índole antes del final quiero añadir que hay unos videos y cosas que la gente sí vio y que causan conmoción en los terremotos cuando aparecen estas luces de colores de choque en el cielo que son verdes amarillas rojas naranjitas no sé si has visto los videos la gente se pone loca porque dicen no que es del gobierno que no sé qué y la gente entrando chicos a ver tranquilos simplemente es como el roce de las placas tectónicas y toda la electricidad que sube hacia el cielo y que forman ese tipo de luces y destellos la luz se descompone entonces el espectro de luz y se toma se torna roja se torna verde se toma amarilla y mucha gente desecha eso dice no es que como van a ser si las luces están en el cielo y son de colores siempre va a haber gente en contra y que va a querer darle otro tipo de explicación a eso me refiero de que tengan criterio tengan curiosidad lean infórmense para no caer en este tipo de errores no crean que estas luces de colores que ocurren en los terremotos es porque el gobierno a fuerza quiso hacer el terremoto y son luces que se ponen en el cielo y que ya vienen los ovnis y que nos van a invadir y que el anticristo no mezclen peras con manzanas porque de eso no va infórmense estas luces pues son naturales son eventos naturales que ocurren en este tipo de situaciones cuando las placas se rozan y ocurre esta transferencia eléctrica entonces este tipo de cuestiones chiquitas y que tú dices ay no creo que la gente de hoy en día lo crea pues se crean historias bien locas se crean historias bien locas en eventos super recientes como este tipo de cuestiones cuando están los terremotos y ocurren estas luces de choque luces de impacto no me acuerdo como se llaman o también mucho que se conspira de que cuando las nubes están como aborregadas y como en filita rara significa que va a temblar que piensan que va a temblar como si los temblar no se pudieran predecir gente los temblores no se pueden predecir son impredecibles a menos que encontremos la manera de que el proyecto HARP sea real y podamos provocarlos entonces si podremos predecir un terremoto mientras no sabemos cuando la falla de San Andrés nos va a agarrar distraídos y nos va a regalar un increíble terremoto de hasta 9 grados en la escala de Richter entonces no crean todo lo que hay en las redes sociales no caigan en pánico investiguen infórmense compartan información pero no desinformación ¿cómo no compartir desinformación? investigando leyendo de diferentes fuentes y siempre preguntándose y cuestionándose entonces Misteria los invita a eso a que no caigan en la desinformación Bluebeam es un proyecto ahí medio extraño podemos tomar lo que les decía en el inicio podemos tomar cosas que sí son reales cosas un poco más paranoicas cosas que ya sé que si llega a ocurrir algo pues ya sé qué es lo que está pasando y ya no me van a agarrar tan en curva sí y no sí y no siempre decimos ustedes tienen la última palabra pero que sea una palabra sabia que sea una palabra basada en información que es una palabra basada en ciencia y ahí está en lo que quieran creer ahora sí que yo les digo crean en lo que quieran creer opinen lo que quieran opinar y como siempre les digo tienen la última palabra cada persona creerá lo que tenga que creer y nosotros nada más aquí ponemos las cartas sobre la mesa ya conocen lo que es el proyecto Bluebeam por si escuchaban en TikTok y cosillas así decían ¿qué es esto? ¿es el anticristo? ¿qué? ¿qué está pasando? ¿qué tiene que ver con los ovnis? ¿a qué misterios se los hemos desglosado? ahora se los hemos desglosado entonces pues creo que se van a avecinar cosas buenas en estos en estos años no sé si en meses no sé si en días no sé si pero lo que venga pues adelante y aquí seguiremos nosotros pasando información de lo que podamos conseguir obviamente lo que podemos documentar y que tenemos como pues sostenernos de entonces como les digo ustedes tienen la última palabra ahí déjenos un comentario suscríbanse en Misteria Lo Oculto este ahí en nuestra campanita Instagram Twitter como like lo que guste en Twitter como Misteria LO también en Facebook como Misteria LO recuerden que LO significa lo oculto somos Misteria Lo Oculto también nos encuentran en TikTok y en Instagram así que ahí síganos en nuestras redes sociales y nos vemos luego nos vemos para la próxima con Spiracónica cuídense bye bye chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.